Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer una receta más, vamos a hacer manteca. Miren, vamos a necesitar polvo para hornear, 3 huevos, capacillos, azúcar, mantequilla derretida, leche, vainilla, harina, un recipiente y un batidor. Y bueno amigos, vamos a empezar colocando nuestros 3 huevos en nuestro recipiente. Luego vamos a echar nuestra azúcar y empezamos a revolver. Posteriormente vamos a echar nuestra mantequilla derretida y seguiremos batiendo. Colocamos la leche. El polvo para hornear. Con la ayuda de nuestro colador vamos a calizar nuestra leche. Vamos a colocar la vainilla. Para facilitar mi trabajo coloqué mi mezcla en esta tapita medidora. Vamos a colocar nuestra mezcla en nuestros capacillos. Yo lo voy a poner hasta la mitad para que queden de buen tamaño. Precalenté en mi horno 20 minutos a 170 grados centígrados. Lo siguiente que haremos es meterla al horno. Ahora vamos a abrir nuestro horno con un guante protector y vamos a meter nuestras mantecadas. Lo cerramos y lo horneamos con 20 minutos. Vamos a sacar las primeras. Y bueno chicos, así es el resultado de nuestras mantecadas. Espero les guste y invito a mi hermanita para que nos probara conmigo. Mmm, están muy buenos. Bueno chicos, hasta luego.